¿Qué es el Papa Francisco? Siempre Dios regala en cada momento de la historia el sucesor de Pedro que la Iglesia necesita. Ahora tenemos al frente de la Iglesia al Papa Francisco. Yo lo definiría como un hombre profundamente enraizado en el Señor. Y esto se demuestra en que es un hombre de oración. No sé si ustedes saben, él se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Y lo primero que hace es orar. Puede llevar ese ritmo de trabajo tan sumamente encomiable, titánico yo diría, porque es un hombre que reza mucho, que reza. Está profundamente él anclado en el corazón de Jesús. Es un hombre de profunda oración. Pero también es un hombre muy austero, muy austero. Y su austeridad no viene de estos momentos en que él es sucesor de Pedro. Desde joven, él nació en una familia pobre, sencilla. Y él vive la pobreza en una clave de identificación con el Señor, que nació en Belén. No nació en un palacio. Con Cristo pobre se identifica el Papa Francisco. Es un hombre de un lenguaje directo, claro, valiente. Por eso llega a tantos, a jóvenes, a ancianos, porque les habla al corazón. Y les habla sin medias tintas. Dice lo que todos pensamos. Y nos lo hace ver de una forma muy luminosa. Es un sacerdote que disfruta, sobre todo, confesando. El Papa Francisco, cuando era joven, jesuita, no lo olvidemos que él es jesuita, ha pasado muchas, muchas horas en la dirección espiritual, confesando a muchas personas, ayudando a muchos jóvenes para discernir si Dios los llamaba. Es un hombre, por tanto, que en las distancias cortas se hace muy grande, muy grande. Es un hombre con el que se puede hablar muy bien, muy fácil. Va siempre al meollo. No se anda, podríamos decir, con recovecos. No se anda, podríamos decir, con rodeos. Es un hombre claro y directo. Y yo diría, como, podríamos decir, como una de las características que lo define, que es el hombre de los puentes y del diálogo. Él habla mucho de construir puentes y no de levantar barreras o muros. Construir puentes. Es un hombre que, cuando se encuentra con los jefes de Estado, siempre les repite la misma palabra. Dialoguen, dialoguen, dialoguen. El capítulo quinto de Laudato Si está dedicado al diálogo. El diálogo que no es un lujo para el mundo de hoy. El diálogo es imprescindible. Buscar el consenso. Buscar más lo que nos une que lo que nos enfrenta. Sacarnos a nosotros de ese pequeño reino de taifas en el que todos nos sentimos tan seguros. Entonces, él, si estuviera aquí, nos diría, pongan el diálogo en primera persona. En la vanguardia de sus iniciativas. Dialoguen, dialoguen, dialoguen. Y eso me parece que es siempre fundamental. El buscar la solución de los problemas, no por la violencia, no por el enfrentamiento, no por, podríamos decir, por la crispación, sino por las vías del diálogo. Por las vías del diálogo. Y eso me parece que cada vez que lo repite, está ofreciendo al mundo uno de sus grandes servicios. Mostrar el diálogo como camino de futuro. La inquietud de prevención. 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 La inquietud de prevención.